Miren los Black Lays de Tokio. Estamos logrando lo que queríamos. Esta parte de ser Samurai es Black Play. La base negra y las aletas metálicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betaclub Argentina. En este corazón hermoso tengo la pecera de nuestros Black Lays. ¿Se acuerdan que hicimos este proyecto? Estamos haciendo la selección porque se separaron dos líneas. Vamos a hacer por un lado una línea azul que ya estuvimos mostrando. Algunos ejemplares como este, que es nuestro seleccionado. O como este, que fue el primero que sacamos. Este primero que sacamos ya tiene dueño. Va a ser para nuestro amigo Joel, un suscriptor del canal. Que fue antes de que empezaron a criar ya nos había pedido. Así que el primero lo tiene, es su regalo de Navidad. Así que un aplauso para nuestro amigo Joel. Aparte de ser suscriptor, está unido al canal chicos. Los unidos al canal son un grupo de colaboradores que nos dan una mano enorme. Y gracias a ellos podemos seguir avanzando. Y gracias a todos los suscriptores que miran los videos. Así que nada, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la evolución y la selección de los que serían los Black Lays. Y lo que va a ser nuestra línea azul. Así que acompáñennos porque estoy emocionado. Un fin de año maravilloso. Ya logramos los guppies mosaicos. Vamos. Y ahora vamos por los Black Lays. Vamos. Bueno. Es un gran desove. Como saben salieron muchos azules. Como ese. Pero también salieron muchos así. Que son como Galaxy. Con esa metalicidad. Y dentro de esos Galaxy con metalicidad. ¿Sí? Salieron por ejemplo ese. ¿Ven? Que es como un samurai. La base es entre roja y negra. Y tiene el brillo metálico. Miren esto. Que eso ya es bien Black Lays. ¿Sí? Vamos. Dentro de los Black Lays salieron algunos metálicos completos. ¿Sí? Salieron algunos mármoles. Y algunos tipo Galaxy. Pero miren este. ¡Wow! Este es Black Lays Samurai. Miren, miren, miren. Las aletas metálicas. Cuerpo negro. Y la cabeza con escamación metálica. No, no. Estoy feliz. Feliz de ver esto chicos. No, 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 no. No lo puedo creer. Hemos llegado. Hemos llegado en F1. ¿Por qué está el F1? ¿Se acuerdan? Y miren estos. Estos para Galaxy. Miren, eh. Miren. ¡Wow! Miren esos para Galaxy. No se puede creer. Dentro del desove también salieron algunos mármoles. Muy lindos. Muy lindos. Miren estos. Son mitad del cuerpo blanco, mitad del cuerpo negro y metálico. No. Eso es una locura. Eso es una locura. Y como ese salieron también los fantasmas. Que son los celofán con manchitas. ¿Sí? Que lo tenemos para hacer la línea COI invertido. ¿Sí? Pero miren este. Tienen las manchitas y tienen metálico en las aletas. No, no, no. Me estoy volviendo loco. Y también salieron totalmente celofán. Miren ese. ¡Wow! Este ya sería COI, ¿bien? Miren ese. Ese es para Galaxy. Miren. ¡Wow! Me dicen, no, pero los Galaxy tendrían que tener las manchitas un poco mejor distribuidas. Bueno. Ahora les voy a mostrar. Miren este con lo metálico y las manchitas distribuidas. Miren este. ¡Wow! Miren. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, 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 no. Y este es totalmente negro con la cabeza. Ufff. Si se le llena más la cabeza sería un samurai perfecto. Miren este. ¡Wow! Perdonen por el vidrio sucio, pero bueno. Miren este. ¡Wow! Miren este con las escamitas más repartidas. Miren este. Con las escamitas repartidas en azul. ¿Lo ven? No, 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 no. Nunca tuve tanta felicidad, chicos. Miren este. Este manchito. Totalmente azul. La aleta termina en punta. Este va a ser uno de los seleccionados también. Miren, eh. Porque lo que están buscando es eso. Que la aleta termine en punta. Miren este celofán. Con las manchitas en el lomo. Bueno. Salió un muy lindo desove, eh. Me gusta mucho. Las bases bien negras. ¿Sí? Me gustan mucho las escamitas bien repartidas. Miren. Algunos en azul. Algunos más verdes. Bien metálicos. Miren lo que es esto. ¡Wow! Miren. Así que de un solo proyecto salieron varios. ¿Sí? Miren. De acá vamos a sacar Galaxy. Y de acá vamos a sacar los Black Lay. Black Lay. Yo voy a hacer solo Black Lay. Los que tengan cabeza y aletas metálicas. ¿Sí? Y los que son más sólidos. ¿Sí? Ya sean estos azules. Voy a mostrar cuál fue la selección de los azules que hicimos. Miren esa hembra. Llena de huevo. Miren. Miren esa hembra. Llena de huevo. Miren esto. ¡No! Esto es increíble. Increíble. Miren, miren, miren. Miren cuánto Galaxy, cuánto Black Lay. No, no, no. Estoy feliz. Bueno. Como pudieron ver, tenemos muy buen resultado en F1, eh. La hembra era maravillosa. Tenía una forma increíble. Y el macho tenía muy buena apertura. Salió mucho Overhalmu Plakat. ¿Sí? Pero lo importante es que salieron las bases oscuras. Ya sea en negro, rojo y negro, rojo. Y las escamas repartidas. Así que ya tenemos por un lado Galaxy, por un lado Black Lays y tenemos después, podemos volver al Samurai también. Y tenemos algún Samurai Black Lays que tiene la cabeza sola. Así que estoy feliz. Y ahora le voy a mostrar acá. Acá tengo una pequeña selección de lo que va a participar de la línea azul. Este es nuestro seleccionado. ¿Eh? La gente va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no este? Que miren este, eh. ¡Guau! 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 Hermoso, sí. Los dos. Este va a ser el seleccionado y este va a ser el muleto. El problema del muleto, el muleto tiene una pélvica doble. Pero este, impecable. Apertura, dorsal tirando para adelante. Las dos pélvicas simples que se pueden ver ahí. ¿Sí? Miren este. Tira para adelante. Apertura 180. ¿Ven? Solo tiene las pélvicas dobles. Miren, ahí está, eh. ¡Guau! Muleto y seleccionado. Estos son los dos únicos bichitos que me voy a quedar. El resto, miren, eh. ¡Guau! ¡Guau! El resto, vamos a hacer algún sorteo de navidad. Lo vamos a regalar así, a voluntad. Y aquel que está allá atrás es el primer seleccionado. ¿Sí? Ese es de Joel. Ese es el pez de Joel. Él nos pidió y ahí está. Ahí lo tiene. Ese es nuestro muleto. Y este es nuestro seleccionado. ¿Sí? Quería que lo vieran a los dos en detalle. Esos van a ser los que armen nuestra línea azul. Ambos tienen muy buen top. Ambos tienen muy buena dorsal tirando para adelante. Una caudal estupenda. La anal no es tan larga como la de los hermanos. Este tiene una pélvica doble. Y este tiene las dos pélvicas simples. ¿Sí? Bueno. Así que este es el trío de selectos. Este es el de Joel. El muleto. Y el seleccionado. En este momento les estoy dando de comer artemia. Chicos. Miren esta artemia. Esta es la artemia que nos mandó nuestro amigo Next Level. ¿Sí? Ustedes van a decir. ¡Guau! ¡Qué cantidad de artemia! Juro. Por Dios. Puse dos cucharadas de sal gruesa. Una medida con la cucharadita que trae la artemia. Y este es el segundo día que comen de acá. No, 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 no. La cantidad de artemia que nace es increíble. Y aparte es la artemia más chiquita. Así que es buenísima. Es muy, muy, muy buena. Ahora la vamos a colar y le vamos a dar de comer a nuestros ejemplares. Cambio de agua diarios. Y muy buena alimentación. Aparte de 27 grados constante. Harán que estas crías crezcan rápido. ¿Sí? Fíjense el tamaño del hermano comparado con mi dedo. Comparado con mi dedo. Mide dos dedos. Y estos miden uno porque están enfrascados hace muy poquito. ¿Sí? Ese fue el que más rápido creció. Bueno. Pero estos son los seleccionados. Y con estos tres parámetros vamos a tener que crezcan sanos y fuertes. Y que logren tener las mejores crías de Betacular Argentina. Ahora voy a mostrar algo que me encanta. Que no siempre se muestra. Sino la selección de hembras. La caudal de este bichito es hermosa. Abre 180 grados sin hacer fuerza. ¿La ven? Miren. Sin hacer flare ya tiene 180 grados. Eso habla de Oberhalmund placat. Importante las hembras. Bueno. La hembra esta tiene gen mármol. La base es entre negra y roja. Pero tiene una caudal increíble. ¿Sí? Así que la seleccionamos por eso. Pélvicas cortitas. Simples. ¿Sí? Muy buena coloración y muy buena caudal. ¿Sí? Esta otra también tiene gen mármol. La cara blanca. Muy buena aleta. ¿Sí? Están todas llenas de huevo. Pélvicas simples. Estas son las que buscamos más para los Black Lays. ¿Sí? Pero la que ganó es esta. Esta es de la línea Samurai. Esta tiene la base bien negra. Y la escamación bien blanca. Y al ser cruzada por uno de nuestros bichitos. Va a repetir la base negra. Y esa escamación blanca se va a volver azul. Así que vamos con esa hembra. Esa hembra va a ser la primera seleccionada para el de Sobe. Si hablamos de la forma de la caudal. Y esta es mejor. Pero obviamente vamos a usar las tres. Estas son nuestras tres hembras seleccionadas por ahora. Esta es la Top Selection. Esta hembra fue la seleccionada para la línea azul. Esta hembra es la que tiene más escamación blanca. ¿Sí? Y por esa cantidad de escamación blanca. Luego se va a transformar en azul. Tiene pélvicas simples. Muy buena caudal. ¿Sí? Y muy buena escamación. Faltaría que cierre un poquito ahí. Pero bueno. Pero tienen la escama bien, bien, bien cerradita. Y lo que estamos buscando es eso. Esta es una de las hembras que estamos esperando que crezca. Esa que está ahí atrás que viene azul. Esta que está acá adelante. ¿Sí? Que esas son para hacer la línea azul entre hermanos. ¡Vamos! Que les haya gustado este resumen. Que les haya gustado los seleccionados. Que les haya gustado las hembras que seleccionamos. Y lo que tenemos para seleccionar. Todavía no está nada dicho. De hecho. Tenemos que esperar mínimo un mes más para hacer el desove de la próxima generación. Lo único que les pido es. Si les gusta este video. Apóyenlo. ¿Sí? Si este video llega a 1000 likes. Voy a regalar 5 machos. 5 machos de esta línea azul. ¿Sí? Lo vamos a regalar entre la gente que vaya dejando los comentarios. Obviamente si la gente es del exterior no va a poder participar. Pero no importa. Vamos a ver si algo le podemos regalar a los que comenten. Vamos a elegir 5 comentarios al azar. ¿Sí? El que nos aporte el mejor comentario va a tener su premio. ¡Vamos! Genios. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por apoyarnos en esta línea que es el segundo proyecto que ya lo tenemos cumplido. Ya empezaron a salir los Black Lays. Sí. Ahora hay que cruzarlos entre sí para ver si todos salen igual. ¡Vamos! Estoy feliz chicos. Estoy feliz. Así que les mando un beso desde acá. Y espero que nos den una mano a ver si terminamos el año con 21.000 chicos. Que faltan 250 nada más. 21.000 suscriptores. ¡Vamos! 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 Allá vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!